Ahí está ganando a Javier, Javier Ordiz Vamos a ver Esta es la historia del señor Junior Alexander El popular Gurli Y ahora, esta es la historia de los hermanos amigos Vamos Javier El partido, el partido de la bella luz Un pedido Que se encuentra el agustino de su pueblo Vamos Javier Con su bolsita Y ahora tiene un departamento En Santiago de Chile Más plata que hasta huerta Eduardo de la luz Para ti, feliz Cumpleaños Que se fue de Lima, Perú A buscar un nuevo convenir Un nuevo futuro En Santiago Era muy pobrecito Cuando te conocí Por la vida y el cito Que te hice muy bien El ganito sabe Que te quiero, mi amor El delito sabe Que te quiso, mi amor Pasó mucho tiempo y plata Solo con tu mujer Solo con tu mano Solo con tu mano Pucho trabajar Solo con la muerte No podrán quitar Del gana de beber Y podernos cansar Solo con la muerte No podrán quitar Del gana de beber Y podernos cansar El gordito de la bella luz y su amor Nancy Javier, era Javier Ortiz Para la señora Carmencita Rodríguez Para su hijo el gordito Eduardo de la bella luz En Santiago de Chile Ahí que se fue el oncino de Lima, Perú Con su bolsita Y ahora tiene miles y miles de paletas En Santiago de Chile En el futuro provisorio Mírame por eso esto, cuando reconoces Tu camita y el cito, que de y de mujer El gordito se ve, que te dirá mi amor El gordito se ve, que te dice mi amor Paso mucho tiempo y plata Solo con mis manos mucho trabajar Solo con la muerte nos podrán quitar Para todos nuestros hermanos Que se fueron a otro país A buscar un nuevo futuro provisorio, señores Un nuevo porvenir Eduardo de la bella luz Eduardo de la bella luz Vamos a ver, Luchito García Audio 15, nos vamos rumbo pa'l lado Es la canción de Santiago de Chile Esta es la canción de la historia de Eduardo de la bella luz De la sierra hasta el agosto Es la canción de Santiago de Chile ¡Gurri! Eduardo, la vida en Lima es duro Eduardo, camina, subidas con fuerza Para Freddy con mucho cariño En el cielo Freddy con mucho cariño Y parte del amor de Silvia y Guión Que se fue a Santiago de Chile con sus zapatillas de 20 lucas Y ahora tiene 50 padres de zapatillas Y pura Giordano Padrino Eduardo de Valladolos Esta es la canción de la historia de Curly que llegó De la sierra hasta la costa y un camión Curly, Curly La vida Curly La vida Tus días Con fuerza Bueno Luchito decía Y en el escenario La bailarina Llegó la diablita El trío Rodríguez El trío Rodríguez Y en el Carmencita Rodríguez Y eso El trío Rodríguez señores El trío Rodríguez Carmencita Celia Se juntaron a Chibolitas Año 1940 Mi amor Sonido Ven a mi lado Porque tiene Y vivir de a ver Ese año Yo como bonito Pese a ser mamá Mi amor Sonido Ven a mi lado Porque tiene Y vivir de a ver Ese año Yo como bonito Pese a ser mamá Pese a ser mamá Buena Luchito Te necesito amor Porque dentro de ti Yo me fruto de amor Que te dirá papá Te necesito amor Porque dentro de ti Yo me fruto de amor Que te dirá papá Javier Javier Vamos Javier Javier Ortiz Javier Ortiz Bueno Javier Carmizano Vergara Germesina Rodríguez Venga Germesina Ya el Emila Y el So Pr红 Martín Rodríguez Heo plates Dere Balcino Estel Nu Ok Voy a ver He soñado yo como linda, vaya a ser mamá Y un poquito de mariano, porque tiene que ir a ver He soñado yo como linda, vaya a ser mamá Que me dé un lindo amor, porque dentro de ti Si me siento de amor, que te dirá papá Que me dé un lindo amor, porque dentro de ti Si me siento de amor, que te dirá papá La chilenita Ahí vamos, buena Gerson Ahí, Tocayo Y a Mila Y el son, Ortiz, Rodríguez Para Che Javier y Pacman Bueno Che Javier y Pacman ¿Qué tal, Tocayo? La señora Nancy ¿Qué tal, Tocayo? 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 La casita es pequeña, pero el corazón es grande, señores Patriz Hay espacio todavía, hay espacio Buena, Tocayo 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 Y solamente por orgullosa ha pasado mala vida Y solamente por orgullosa ¡Javier Ortiz Torres! ¡Venga Javier! ¡Chivo Lito! ¡El Che Javier Ortiz Torres! ¡Botea un rato los micrófonos, Moisés! ¡Botea los micrófonos! ¡Hola, hola, hola!